Y ya está comenzando lentamente la carrera por las candidaturas. La semana pasada hablamos de algunos que ya se destaparon, que ya anunciaron que van a pedir licencia y demás. Y vea estas imágenes. Este diputado de Nueva Alianza, Agustín Alonso, pues más que celebrar a los padres por ser Día del Padre, pues seguramente tiene alguna intención política. Porque vea usted, celebró a más de 5 mil hombres el Día del Padre, pero además con la rifa de motocicletas, un automóvil, ah caray, jaripeo y música, todo. Ahí está, mire, ahí está el auto nuevo de paquete. ¿A poco lo rifó? Sí, 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 pues nos hubiera avisado, ¿verdad? Para ir ahí a la rifa de este maravilloso vehículo. Hubo música. Aquí no sabemos por qué no fuimos, si hubo también alguna bebida o algo. Pero mire usted, mire usted, usted cree que lo hace por su labor de diputado, porque es bueno con la gente, porque de su propio dinero que le sobra. Dice, ay, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? Ah, ya sé, voy a festejar a los papás. ¿Usted cree que lo hizo por eso? ¿Cómo será el festejo del día? Bueno, ya pasó, ¿verdad? Ya pasó el Día del Niño, el Día de la Madre, así fue el Día del Padre. ¿Qué otro festejo se viene? Pues hay que ir, hay que ir, aprovechar lo que está haciendo este diputado, pues para ganar imagen. Seguramente fue la noche del sábado, allá en Yautepec, en donde hizo este festejo, pues con grandes regalos. Ojalá nos pase la lista de quiénes fueron los ganadores, para ver si fue efectiva esta rifa, este sorteo, allá en Yautepec. ¿Qué, qué, qué? ¿Tú también quieres uno? No manches, bueno, pues sí, todos queremos un compacto como este. Es Nisam, ¿verdad? ¡Guau! Pues ahí tiene usted cómo se puso guapo el diputado. Y bueno, también aprovechamos para pedirle que, pues también legisle bien, ¿no? Que no se distraiga ahí en andar trabajando rudamente por otros lados para conseguir dinero, para rifarlo entre los padres de familia. También tiene una obligación principal, que es la de legislar. Y bueno, ya usted saque sus conclusiones de este festejo enorme, magno, así lo califican. Y bueno, pues cómo no, si van a rifar motocicletas, autos, pantallas... Ah, no, pantallas no. Va a haber jaripeo, oiga, pues vamos, ¿no? A lo regalado, pues nadie le objeta nada.